Hola, soy Francisco. Mi hermano y yo vamos a hacer una receta. Mi prima nos va a ayudar. Vamos a hacer una pizza. Los ingredientes son 400 gramos de harina de trigo, 200 mililitros de agua tibia, 2 cucharadas de aceite de oliva, 15 gramos de levadura fresca y una pizca de sal. Esos serán los ingredientes para hacer la masa. Después le vamos a echar tomate, mozarella, bacon, jamón york y salchicha. Mezclamos en un bol la sal, el aceite, la levadura y el agua. Añadimos la mezcla a la harina. Llenamos de harina la encimera y seguimos amasando. Una vez amasada, la dejamos reposar una hora. Una vez que hemos fermentado la masa, ahora la están amasando con el rodillo para después añadirle los ingredientes. Ahora yo estoy dándole forma a la mía para añadirle los ingredientes. Cada uno se están echando sus ingredientes a su gusto. Y ahora después los meteremos en el horno. Así me ha quedado una pizza.